Comprendiendo cada día el fulgor de la ciudad El viento es más cálido que ayer y en muchos años Un julio y un poquillo con tono de molestia Y siempre igual, todo lo anterior sigue igual Subiendo y viendo horas poco en las asmadas Rompas oscurecitas por la salvaje rutina Descansando en los postes, yo lepando por inercia Hablando por costumbre, accionando, floregando Subiendo y bajando, personificándome Volviendo al inicio, consumando lo propio Volviendo a lo anterior, disfrutando del trabajo Y gozar lo querido en una pelea sin vencido Y gozar lo querido en una pelea sin vencido Muy bien ¡Halo!